Hola, soy César Orozco, soy presidente de la Peña Madridista San Francisco Bay Area. ¿Desde cuándo existe la Peña Madridista San Francisco? Peña Madridista existe oficialmente desde 2016 y desde entonces comenzamos como una peña chiquita. Hoy en día fuimos la peña número 12 de Madridismo USA y seguimos fuerte y creciendo. ¿Cuántos miembros son? Este año tuvimos 125 miembros oficiales y más de 500 seguidores oficiales siguiéndonos cada juego a juego. ¿En promedio de cuántos han viajado hasta acá? Para este viaje tuvimos un promedio de 25 madridistas de San Francisco. Hay gente que voló el día de esta mañana, hay gente que manejó conmigo desde las 3 de la mañana el día de ayer. Entonces, con mucho gusto, es fácil venir para acá. Madridismo USA para nosotros es muy importante. ¿Cuáles son las expectativas que tuve ahora? Hoy ganamos 3 a 1. Me gustaría ver un gol de... ¿Qué te haces? Vinicio, Rodrigo y me gustaría ver uno de Arda Guller. Y por mi madridismo, pero también por lo que sigo al equipo local, me gustaría ver que Christian Pulisic marque gol por parte de AC Milan.